Palpitamos por tu bienestar. Ten en cuenta estos consejos que te ayudarán a reducir el riesgo de cáncer de mama. Realiza actividad física regularmente, mínimo tres veces por semana. Mantén tu peso corporal dentro de los parámetros saludables. Incluye frutas y verduras en tu alimentación habitual. Evita el consumo de alcohol y tabaquismo. Hazte mensualmente el autoexamen de seno a partir de los 20 años. Solicita y asiste al examen clínico anual mamario a partir de los 40 años. Realízate la mamografía de dos proyecciones bianual a partir de los 50 y hasta los 69 años. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Buenos días, muchísimas gracias de nuevo por la invitación al Grupo Organizador de Asmedas. Para mí es muy grato estar aquí, creo que por séptima, octava vez consecutiva y hablar de un tema que suena muy, muy administrativo, porque generalmente he venido a dictar conferencias de temas netamente clínicos de patologías, pero creo que nos vamos a dar cuenta que no es tan administrativo. Y además de que no es tan administrativo, es una necesidad absoluta hoy en nuestro sistema de salud y en nuestro sistema de aseguramiento, porque el objetivo de la conferencia no es poner a hablar de saturación de servicios de urgencias, de conceptos que están claramente definidos e incluso sobrediagnosticados en nuestro medio. Es simplemente entender que para tomar una decisión administrativa o clomilla en un servicio de urgencias hay que tener un concepto muy claramente desde la perspectiva clínica, porque no hay ninguna decisión administrativa que sea superada o sobrepasada por una decisión clínica. Las decisiones administrativas que se toman sin contextualizar la clínica de un paciente generalmente son inapropiadas. Y lo otro que debe quedar muy claro es que cuando hablamos de servicios de urgencias la gente siempre se imagina los servicios de urgencias de alta complejidad, los servicios de urgencias en los que entrenamos los estudiantes de nuestras universidades, etcétera, etcétera. No. Nuestra red de servicios de urgencias consta de servicios de urgencias de baja complejidad, de mediana complejidad y de alta complejidad. O lo que conocemos, hemos conocido habitualmente como nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y toda esa red hace parte de una red de ascensión de urgencias. Entonces muchos de los conceptos que están aquí, o todos, son equiparables o aplicables a cualquier servicio de urgencias de cualquier nivel de complejidad y la razón es una. El paciente con un síndrome coronario agudo es igual en el hospital de mayor complejidad de nuestra red, pero es el mismo paciente en el hospital de baja complejidad del municipio X de nuestro departamento o de nuestro país. Entonces ese es el paciente, ese es el contexto que quería dar como introducción. Ok. Este es un tema que con un grupo de trabajo venimos trabajando, inclusive tenemos una publicación reciente, pero ese no es el objetivo porque es un tema, créanme que de altísimo contexto. Si hablamos de eso, tenemos que tocar necesariamente la palabra eficiencia. Y cuando hablamos de eficiencia no necesariamente estamos hablando de costos-beneficios, de si cuesta más, cuesta menos. Simplemente la eficiencia vista en la integralidad de un sistema de salud que requiere que seamos eficientes. Este sistema de salud es limitado, siempre decimos que es limitado, pero nos gastamos una cantidad de dinero en atenciones y en exámenes de laboratorio y en una cantidad de cosas. Entonces ese tema de eficiencia va más allá de un costo-beneficio, de un costo-efectividad. Esa eficiencia va a hablar de satisfacción de los pacientes que a veces nos olvidan. Atendemos los pacientes, no cabe la menor duda, pero los estamos atendiendo con calidad. Estamos brindándole una buena atención para que esos pacientes estén satisfechos. Tiene que ver con una red de atención, con competencias de nuestro personal. Los servicios de urgencias tienen una realidad absoluta hoy. Absoluta. Muchos médicos y médicas generales están entrando a los servicios de urgencias porque es un sitio de trabajo que hace adquirir experiencia, etcétera, etcétera, durante tiempos relativamente cortos, porque hay cambios de personal, porque pasan a hacer residencia y todo lo demás. Entonces muchas personas que han adquirido determinado nivel de competencia en determinado momento, recambian o hay recambios de personal y esa curva de aprendizaje que esa persona había adquirido, vuelve y empieza de cero. Y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que saberlo manejar. Convicción, convicción, no es trabajar en una sala de urgencias porque me tocó, es trabajar en una sala de urgencias porque lo estoy disfrutando, porque creo que hay que ayudar, creo que podemos ayudar de alguna otra forma. Y ahí aparecen unos puntos que son los que vamos a desarrollar muy puntualmente para poder contextualizar este proceso. Uno es el modelo asistencial. Hoy el mundo no es Colombia, hoy el mundo está pidiendo, y voy a mencionar una frase, hoy el mundo está pidiendo en la atención en servicios de urgencias, que el próximo paciente que sea visto, no sea visto por el siguiente médico disponible. Porque si vamos a seguir jugando con esa relación uno a uno, estaríamos hablando que los servicios de urgencias nunca estarían sobrepasados en el famoso concepto demanda-oferta o oferta-demanda. O sea, uno no puede poner un letrero fuera de una sala de urgencias y decir que por favor el próximo paciente llegue en 20 minutos, que yo me voy a demorar 20 con este paciente. No, los pacientes van a seguir llegando y van a seguir llegando y ese es un reto de hoy el servicio de urgencias. Para lograr eso hay que tener un modelo asistencial. Y ese modelo asistencial empieza en el triaje y continúa en el proceso de atención. Segundo, hay que entender que hay una red de atención y cómo estamos trabajando sobre esa red de atención. Estamos en Medellín, entonces hay que hablar sobre la red de atención en Medellín. Y tercero, una mezcla entre convicción y satisfacción de pacientes, que es lo que yo pretendo desarrollar. Ok, en ese modelo asistencial, ¿qué es clave y qué es fundamental? Cada servicio de urgencias tiene que definir su modelo asistencial. Ahora vamos a hablar tres o cuatro cosas muy puntuales de una propuesta que posiblemente sea una propuesta muy aceptada hoy en el mundo. Es la propuesta que más fuerza se está cogiendo, que son modelos asistenciales que vienen de industrias y que vienen de áreas no de salud y que son incrustados en la atención de salud. Uno de ellos es la metodología LEAN, en donde los modelos asistenciales requieren que pensemos diferente, que rompamos algunos paradigmas. Para usted definir ese modelo asistencial, tiene que evaluar qué tipo de pacientes se está viendo. Tiene que ponerse metas, tiene que medir, tiene que hacer indicadores, tiene que definir cuáles son sus procesos de atención, cómo van a fluir sus pacientes dentro del servicio y tener unas alertas importantísimas, que posiblemente sean estas tres las más importantes. Teoría de las colas, tiempos muertos y habilidades blandas. Esa unión de todas esas variables, qué puede lograr si cada institución o cada servicio define cada una de esas cosas, equipos de trabajo eficientes. Entonces un equipo de trabajo eficiente no es tener 20 médicos en un turno, 30 auxiliares de enfermería y 4 jefes de enfermería, 4 camilleros, el personal de admisión, etcétera. Es entender que esos pacientes están fluyendo en un modelo asistencial que usted definió y ese modelo asistencial, se lo repito, tiene que dejar de ser el modelo tradicional con el cual hemos trabajado en los servicios de urgencias y es lo que yo pretendo que profundicemos ahora. Alguien ve esta diapositiva y ve una cantidad de datos ahí. Entonces yo quiero ponerles un ejemplo para que empecemos a analizar situaciones de todos los días de la vida real de los servicios de urgencias. Y voy a tomar en este momento, por ejemplo, el tema de teoría de las colas. Nuestros servicios de urgencias están diseñados que el primer contacto de un paciente no es con un médico o con una enfermera en el triaje. El primer contacto de un paciente en cualquier servicio de urgencias, o yo diría en la gran mayoría de los servicios de urgencias, es con un personal de admisiones. Admisiones de urgencias. Ok. Ahí está llegando una cantidad de gente a pedir atención por urgencias, o sea los pacientes que van a ser pasados un proceso de triaje o clasificación, pero en esa misma cola está el familiar del paciente que llegó remitido si estamos en la alta complejidad, dando los datos del paciente que está ya dentro en el servicio de urgencias para poderlo montar en la historia clínica, pero en esa misma cola está el paciente con un accidente de riesgo laboral de hace 24 horas, porque el trauma fue mínimo, pero en esa misma cola está el paciente que llegó porque se accidentó en su motocicleta o en su carro y tiene un trauma mínimo y en esa misma cola está el paciente de un convenio especial, porque mi institución tiene convenio especial con una póliza de aseguradora y en esa cola hay una persona en admisiones de urgencias recibiendo esa fila de esos pacientes para poderlos admitir y que el personal de atención en salud empiece a hacer su proceso de atención. A eso se refiere la teoría de las colas. Si esa cola empieza de la puerta del servicio de urgencias para allá. O sea, en el área de admisiones, esa cola se transmite al proceso de atención. Entonces empiezan a haber inoportunidades, demoras en la atención, etcétera. Si hay tres pacientes esperando triaje en una cola y delante de esos tres pacientes, hay seis pacientes más, solo por mencionar nueve pacientes que están dando datos administrativos y todo lo demás. ¿Cómo sabemos que los tres pacientes que están esperando triaje están graves o no están graves? ¿Cuál es el tiempo de admisión administrativa de ese paciente o de cada uno de los pacientes? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y como les digo, no nos podemos detener en cada uno de estos puntos porque media hora sería insuficiente, pero es para que entiendan que esos son los modelos asistenciales. Los modelos asistenciales hoy definen que hay una entrada, hay una entrada, hay unas salidas, perdón, hay una entrada, hay un proceso de atención y hay unas salidas y esto hace que el flujo de los pacientes sea más lento o más rápido. Cuando ese flujo de los pacientes es rápido, los pacientes se definen rápidamente del servicio de urgencias y si usted pretende que sus pacientes sean definidos rápidamente, su modelo asistencial va a definir un indicador que va a definir si mi paciente va a estar cuatro horas y si para este servicio cuatro horas es bueno, regular o malo, o van a estar seis horas en estancia en urgencias antes de definir conducta, o van a estar ocho o van a estar doce. Cada institución definirá ese tiempo de estancia, o sea el tiempo de definición de conducta. Pero si eso no está definido, aparece el tema de saturación de servicios de urgencias, overcrowding. Y qué ocurre con la saturación del servicio de urgencias? Es el paciente que llega 24 horas en un servicio de urgencias, se han cambiado uno o dos turnos, muchos profesionales hemos visto a ese paciente, pero nadie sabe qué vamos a hacer con el paciente. Nadie ha definido cuál va a ser la disposición final del paciente. Lo vamos a hospitalizar, lo vamos a dar de alta, si estamos en la baja complejidad lo vamos a remitir, si estamos en la baja complejidad lo podemos hospitalizar en esta complejidad, o sea, eso tiene que estar definido. Entonces esos grupos de pacientes tienen que tener modelos asistenciales definidos, o sea, los grupos de pacientes no, los pacientes llegando a esa institución. Profundicemos un poquitico más en el modelo asistencial. Este es uno de los documentos posiblemente más potentes que hay, miren que es de 2012, es de 2012, de una experiencia de un grupo alemán en Hamburgo, de un grupo de unos alemanes en Hamburgo, en donde simplemente lo que hicieron fue cambiar un paradigma. Y el paradigma que cambiaron es, ¿por qué en urgencias tenemos que completar una historia clínica absolutamente completa? Ojo, que no estoy queriendo decir que hay que hacer historias incompletas ni registros incompletos. No, estoy queriendo decir cómo cambiaron ellos el paradigma hace siete años, siete años. Fue que instalaron un proceso de atención basado en la industria, desde la industria a través de metodología alien, en el servicio de urgencias. ¿Y qué lograron hacer? La forma más fácil de explicarlo es con un ejemplo. Ingresa un paciente con un dolor en el tórax. La persona más experimentada de ese servicio, que puede ser un médico general, si es una institución obstétrica, será un obstetra, si es una institución que tiene especialista en urgencias, pues será un especialista en urgencias. Si no tiene especialista en urgencias, el médico general con mayor capacidad y mayor conocimiento, aborda a ese paciente lo más rápidamente posible. Esa persona con mayor experiencia o con mayor capacidad académica, no se encarga de hacerle la historia clínica a ese paciente, no se encarga de registrar nada, porque alguien más lo está haciendo. A eso se refiere el primer contacto, First View. Y esa persona da directrices inmediatas sobre ese paciente. Tomémosle un electro, veamos el electro, tiene un ST elevado, vamos para la sala de hemodinamia o hagámosle trombolisis. Está estable, está inestable y se tomaron decisiones ahí. Y posteriormente a eso, se hace un registro completo de historia clínica. Este papel es tan potente, porque este fue un antes y un después. Lo hicieron entre el 2008 y el 2010. Las barras que ustedes ven en negro, eran las barras antes de la intervención. Las barras que ven más claritas son las barras después de la intervención. La reducción de tiempo por paciente fue de 75 minutos y por ende, si hubo una reducción de tiempo en el primer contacto médico, hubo una reducción del tiempo en qué vamos a hacer con el paciente. ¿Cómo lo hacían antes? Sin esto que dice aquí First View incrustado. El paciente era clasificado, espéreme que ya lo vamos a atender. Cuando alguien estaba disponible, obviamente atendían al paciente, pero muchas veces ese cuando alguien estaba disponible, era un tiempo ya muy prolongado para esa condición médica de ese paciente. Entonces, esto está establecido desde hace mucho tiempo. Este solo es un papel de la literatura que demuestra eso, solo es uno y solo le estoy mostrando uno. Hay bibliografía en esto súper grande bajo ese contexto, First View Concept y es una forma de cómo se empiezan a cambiar los paradigmas en los modelos asistenciales de atención en los servicios de urgencias. Tres palabras de triaje, por favor. Quien a mí me haya oído hablar de cualquier tema de servicios de urgencias, saben cuál es mi preocupación con el triaje y sigue siendo una preocupación. El triaje sigue siendo una actividad hoy que está normada, digámoslo así, por resolución 55-96 en nuestro país. Yo quiero resaltar solo un parágrafo para dejarlo como mensaje, por favor. El proceso de verificación de derechos de los pacientes es después de la realización del triaje. Si un paciente llega a cualquier servicio de urgencias y es triaje 1, hay que atenderlo, hay que evaluarlo y hay que salvarle la vida, independientemente que haya contrato, que no haya contrato, que tenga EPS, que no tenga EPS, que sepamos quién es el paciente, que no sepamos quién es el paciente. Antes de triaje usted no debería saber, cuál es el aseguramiento del paciente, porque prima la vida de un ser humano. Si ese paciente es atendido y no hay contrato, pues ya estabilizamos, ya hicimos lo que hay que hacer y después se remite. Y dos, dentro de ese modelo asistencial hay que tener claramente definido cómo vamos a hacer el triaje. Yo aquí no me voy a poner porque no es una conferencia de triaje, que hablemos del triaje andorrano, del triaje español, del ESI que es el americano, de la australiana, no. Lo que quiero decir es que el modelo asistencial desde el triaje tiene que estar definido. Los tres mensajes que quiero dejar desde el triaje son, no es una consulta de urgencias, es un proceso basado en la seguridad del paciente y es un proceso que identifica riesgos. Y entre más gente del personal de enfermería esté haciendo triaje, el triaje va a ser más seguro. Ah, qué duro para nosotros los médicos. El triaje es inseguro cuando lo hacemos los médicos, a menos que entrenemos a los médicos y a las médicas pensando como piensan los enfermeros y las enfermeras. Porque nosotros queremos hacer un diagnóstico desde el triaje. Las enfermeras y los enfermeros sí son capaces de identificar el riesgo. Ahí viene el siguiente mensaje entre los modelos asistenciales. Entonces, hagamos todos los esfuerzos necesarios porque estamos colgados en el país en hacer las transiciones de triaje médico a triaje por enfermería. Eso no es discutible hoy porque la literatura mundial lo demuestra hace muchísimos años de la mejor eficiencia y la mejor seguridad de triaje hecho por enfermería. Ahí hay un modelo de triaje que es el que manejamos en la universidad. No me quiero detener ahí porque no es hacer diagnósticos. Es una actividad, no es un área física. Si usted detecta a un paciente que se ve gravemente en la sala de espera y lo ve que está cianótico y se ve mal y está respirando mal y usted lo ingresó al proceso de atención, ya le hizo el triaje. El paciente no tiene que pasar por el consultorio o por el área física de triaje. Nos hemos acostumbrado que el triaje es igual a un área física. El paciente satura 60%, tiene dificultad respiratoria severa. Espere, lo metemos por el área de triaje porque es que tiene que pasar por aquí. No, ese paciente no tiene que pasar por ahí. Usted ya lo detectó, ya le hizo el triaje. El paciente, ¿dónde tiene que ir? A una camilla en donde empecemos a revisar qué es lo que le pasa para poderle solucionar la condición. Esto quiere decir que ese triaje necesita equipos de trabajo solidarios, identifique riesgos, si actúe, todo lo que está aquí anotado. Cuando me refiero a equipos de trabajo solidarios, ese es ejemplo de todo el tiempo. Cuando hay gente en un servicio de urgencias que se desocupa de algunas actividades y el triaje seguirá siendo la actividad más ocupada en un servicio de urgencias, ¿por qué la gente que se desocupó no va a apoyar el triaje? ¿Por qué la gente que se desocupó no va a ver qué está pasando en la sala de espera? ¿Cuántos pacientes podemos capturar entendiendo que el triaje no es un consultorio, no es una área física? Capturar como graves, capturar como que algo está pasando. Sigue el modelo asistencial, dejamos el triaje a un lado. El cambio de turno no es una ronda médica, el cambio de turno tiene que tener una forma de hacerse. El cambio de turno hoy en el mundo y en nuestro país y en nuestra ciudad y en los municipios tiene que ser rápido. El cambio de turno debe ser identificación del paciente, diagnóstico y plan y seguimos. Usted no se debería demorar más de un minuto por paciente cambiando el turno y cuando hablamos de cambio de turno les pido un favor, empecemos a cambiar paradigmas. No es un cambio de turno, es una entrega de alguien que está entregando un paciente, una responsabilidad y de alguien que está recibiendo a ese paciente para seguir el cuidado, para seguirlo tratando, para seguirlo vigilando. Por eso el cambio de turno debería llamarse entrega y recepción de pacientes. ¿Qué problema hoy tiene el cambio de turno? Sin compromiso por favor, levanten la mano las personas que vienen de municipios aquí. Ok. El cambio de turno está generando un problema gravísimo para las personas que vienen de la baja complejidad en las horas del cambio de turno, porque los cambios de turno se han convertido en tiempos muertos en los servicios de urgencias de alta complejidad. Mientras se cambia el turno, eso parece que fuera un conclave para nombrar el papa. No entran llamadas de remisión, los médicos y las médicas están cambiando el turno, o sea es como si el servicio de urgencias se paralizara. Y si en ese momento un municipio tiene un paciente vital por trasladar, ¿qué respuesta les dan? Es que los médicos y las médicas están en cambio de turno. Y si ese cambio de turno se demora dos horas, son dos horas de tiempos muertos en ese servicio de urgencias. ¿Será que todo el grupo médico en un cambio de turno o en una recepción entrega de pacientes tiene que estar en el cambio de turno? ¿O será que hay un grupo de personas que pueden seguir la función y otro grupo recibe el turno? O sea, hay estrategias múltiples para que esos tiempos muertos no existan. Háblele a enfermería. Si usted está recibiendo un paciente que le acaban de entregar, ¿quién debería estar enterado? ¿Quién siguió responsable de ese paciente? El personal de enfermería. Porque si a ese paciente le habíamos pedido una radiografía y llega la radiografía, la enfermera ¿cómo va a saber quién fue el responsable de recepción a ese paciente y de revisar esa radiografía? Entonces cuando eso no ocurre, surge la pregunta que nos hace enfermería. ¿Y quién quedó con este paciente? Y ojo que hicimos ya un cambio de turno. Y la respuesta es, nadie. Y en ese momento, como ya cambiamos el turno, todo el mundo está ocupado. Y entonces el paciente que solo es revisar una radiografía, nadie lo define y empieza a tener una estancia prolongada en el servicio de urgencias. Entonces miren que hay muchas cosas que hay aquí, se los decimos todos los días a los estudiantes. Todos los días. Actividad inmediata después de la entrega y recepción de pacientes. Para algo se entregaron y se recibieron. Evalúe prioridades. ¿A quién tengo que reevaluar? ¿A qué paciente debo reinterrogar? ¿A qué paciente tengo que definirle la conducta? Y esas tres acciones no se obtienen y no se van a lograr sentándose a leer la historia clínica. Claro que hay que leer la historia clínica de lo que ha pasado hasta ese momento. Claro que hay que hacerlo. Pero la forma más rápido de hacerlo es vaya primero donde el paciente, vea si tiene dolor, vea cómo está, reexamine, reinterrogue, después evalúe la historia clínica, asocia información y tome decisiones sobre el paciente. Pero a veces nos sentamos a leer las historias clínicas después de cambiar el turno y entonces son otras dos horas de tiempos muertos porque estamos revisando las historias clínicas de los pacientes que recibimos. No, usted tiene que revisar los pacientes por prioridad. Esa no es una sala de hospitalización, es un servicio de urgencias. Y la revaluación de los pacientes no necesariamente es por gravedad, es por condición, es por lo que hay que resolver. No me voy a detener aquí por tiempo, pero lo quiero mencionar muy rápidamente. Los flujos de los pacientes en una sala de urgencias tienen que ser diferentes de acuerdo a los pacientes que usted esté atendiendo, si el volumen de pacientes está superando la capacidad de atención. Usted no puede pretender atender en la misma cola, entendiendo ya más o menos a qué nos referimos con la teoría de las colas, a los pacientes de ARL, a los pacientes de triaje y a los que llegan remitidos. Usted tiene que tener una ruta para los pacientes de ARL, una ruta para los que llegan remitidos y una ruta para los pacientes de triaje. Y ojo cuando estoy hablando de rutas, no estoy queriendo decir que usted tenga que tener personal diferente para cada ruta. Su modelo asistencial definirá cómo usted va a obtener que haya unas rutas diferentes, porque las necesidades de cada uno de estos pacientes son completamente diferentes. Usted no puede ocupar una camilla para un paciente que le va a venir remitido, no debería ocuparla y tenerla ocupada cuando ese paciente llegue remitido y no tener en dónde recibir a ese paciente que llegó remitido, porque eso también lo tenemos que dimensionar. Si el municipio X o Y nos trasladó y nos remitió un paciente y utilizó la ambulancia del hospital de ese municipio y la ambulancia está parqueada afuera de un hospital o de una clínica y el personal está con la camilla dentro del hospital o la clínica esperando que le reciban el paciente y pasan 30 minutos, 40 minutos, una hora y dos horas, tenemos que pensar que ese municipio en ese momento está sin ambulancia, ese municipio en ese momento tiene un auxiliar menos o un médico menos que está acá esperando entregar un paciente. Nuestra responsabilidad en los servicios de mayor complejidad es recibirlo más rápidamente a los pacientes para liberar. Si dentro de la ciudad nos llega un paciente de accidente de tránsito o de atención en la calle y esa ambulancia es del 1, 2, 3, tenemos que saber que nuestra ciudad hoy tiene 14 ambulancias y 3 motos y que normalmente el 60% del tiempo esas ambulancias y esas 3 motos, las motos no, las ambulancias sí, están trasladando pacientes o atendiendo pacientes y que la ciudad reporta generalmente 3 veces al día que el sistema de salud y atención prehospitalaria en ese momento está sin recursos. ¿Qué quiere decir que está sin recursos? Que si hay un nuevo accidente en la calle en este momento, no hay cómo hacer despacho de las ambulancias del CRUVE municipal a atender a ese paciente accidentado en la calle. Entonces sería muy incoherente que yo tenga un servicio de urgencias sin entender cómo son los flujos de mis pacientes y todo lo demás, que yo tenga una camilla, voy a utilizar un mal término pero así lo conocemos, una camilla retenida, una ambulancia retenida, una tripulación retenida esperando ubicar a un paciente en una cama o en una silla de atención en una sala fast track con un trauma menor porque no tengo, abro comillas, en donde recibirlo. Entonces este es un tema de corresponsabilidad y una cantidad de cosas que hay alrededor de eso. Entonces por favor, piensen en sus servicios. ¿Cuál es el flujo de pacientes? ¿Cuáles son las medidas de cada paciente? ¿Cómo los voy a ubicar y cómo voy a evitar que haya teoría de las colas? ¿Cuánto tiempo me queda doctor? ¿Dos minutos? Perfecto. Entonces en dos minutos, aquí hay tres papeles de la literatura, obviamente no son los únicos, tres documentos de la literatura en donde se ha venido interviniendo todo lo que hemos hablado, donde hay evidencia de todo lo que, en donde ese flujo de pacientes va a estar definido por lo que están viendo ahí. Teoría de las colas, constricciones, que es saturación, etcétera, etcétera. Y me quiero detener en otros tres papeles de la literatura y que se concentren en el primero, que de frente de ustedes está a la derecha arriba. Yo tuve la oportunidad de tener, cuando estaba en residencia, no en 2005 sino mucho antes, de estar en el norte de Israel, en Rambam Medical Center y siempre me sorprendió y por eso siempre utilizaré y seguiré utilizando esa bibliografía. Rambam Medical Center es un centro de referencia del norte de Israel, el principal centro de referencia del norte de Israel, con 905 camas hospitalarias en 2005. Ellos tienen hoy 1.350 camas hospitalarias. Alguien dirá, 1.350 camas hospitalarias, urgencias, 300 camillas, 34 camillas en urgencias. Indicador de estancia de pacientes en urgencias, 6 horas. En 6 horas esta gente tiene el paciente o en la casa, operado, en la UCI, en la UCI u hospitalizado. Obviamente, obviamente, no todo depende de urgencias. ¿De qué depende? De que en hospitalización hay un programa de alta temprana y cuando hablamos de un programa de alta temprana, no es que la ronda sea a las 4 de la mañana. No, es que el paciente que fue dado de alta, ya esté liberada la cama, ya esté hacía, etcétera. ¿De qué depende? De que si usted pide un ultrasonido y está indicado, haya quien haga su ultrasonido. ¿De qué depende? De que si usted hizo una tomografía y necesita que se la den un radiólogo, que sea leída oportunamente. siguen funcionando con unos tiempos de oportunidad impresionantes, porque todo el equipo y toda la institución funciona alrededor de quien debe funcionar. ¿Y alrededor de quién tenemos que funcionar? El paciente. No hay absolutamente ninguna duda. Esta gente lo logró con una cantidad de cosas. 30 segundos. Así como no nos puede olvidar el modelo, no se nos puede olvidar el personal. Porque es que el personal es muy importante. El recurso humano es el que hace que los procesos fluyan o no fluyan. Y a veces se nos queda de lado pensar en el personal. Hace dos años, en la institución en la que trabajo actualmente, implementamos jornadas laborales de ocho horas. Cambiamos un paradigma. ¿Por qué los turnos tienen que ser 7-7-7-7? Si está demostrado hace mucho rato, mucho rato, que horarios extensos de trabajo, además de generar el famoso síndrome de burnout, etcétera, etcétera, hacen que después de 6 o 7 horas, en un área como urgencias, donde es dele y dele y dele, a las 6 o 7 horas eso está demostrado. Su capacidad cognitiva y su capacidad de decisión empieza a descender. Está demostrado. Usted no debería tener personal en triaje, sea médico o enfermera, más allá de 6 horas. Después de 6 horas en triaje, ocurre un fenómeno aquí y en el mundo. O usted ingresa todo o usted devuelve todo. Por favor, si está saturado en triaje y en su institución, está haciendo turnos extensos y llegó el punto donde usted no da más en el triaje, por favor, sobreclasifique. No devuelva todo. Piense a quién tiene que ingresar. Entonces, miren que hay una cantidad de cosas en ese sentido que no se pueden olvidar. Y no se nos pueden olvidar nuestros pacientes en ese modelo asistencial. Tenemos que pensar qué está pensando el paciente. Hoy en el mundo, qué es lo que los pacientes están pidiendo en las salas de urgencias. Atiéndame, rápido. O defíname, ¿tengo una urgencia o no tengo una urgencia? Esa es la necesidad del paciente. ¿Qué están pidiendo en el mundo los pacientes en los servicios de urgencias? Es decir, información, ¿qué están pidiendo los pacientes en el mundo todos los días en los servicios de urgencias? Que seamos compasivos, que no seamos indolentes, que seamos buenas personas, que entendamos que se llama servicio de urgencias. Su nombre lo dice, estamos dando y prestando un servicio. Con eso quería terminar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.